Revolviendo en un cajón En busca de una canción Y una foto de los dos Entre mis cosas Aún recuerdo aquel abril De las noches sin dormir Aún recuerdo aquel desliz Entre tus labios Es un pedazo de cartón Que detuvo aquel reloj Congelando los segundos Atrapándonos Fotografías De mil recuerdos De mil momentos Que fueron nuestros Fotografías Que llegan dentro Que si las miro No a veces tiemblo Revolviendo en un cajón En busca de una canción, de una foto de aquel viaje, con los amigos Aunque algunos ya no estén, aunque no nos vaya bien, no se borra del papel Vuestra sonrisa, es un pedazo de cartón, que detuvo aquel reloj Congelando los segundos, atrapándonos Fotografías, de mil recuerdos, de mil momentos, que fueron nuestros Fotografías, que llegan dentro, que si las miro, a veces tiemblo Fotografías, de mil recuerdos, de mil momentos, que fueron nuestros Fotografías, que llegan dentro, que si las miro, a veces tiemblo Fotografías, que llegan dentro, que si las miro, a veces tiemblo Fotografías, que llegan dentro, que si las miro, a veces tiemblo